¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos! Hoy vamos a hacer un vídeo porque nos han estado preguntando el por qué deberían tomar nuestros productos y hoy obtienen respuesta. Fijaros, una de las razones más importantes son, primero, que si cambias de marca de un producto tan común como el café, solo por eso puedes mejorar tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días o cada día que nos venimos alimentando, nos venimos alimentando muy mal. ¿Por qué? Porque sabemos, todo el mundo sabe que todos los alimentos hoy en día, la mayoría son ultraprocesados. Y los que presuntamente son orgánicos, naturales o frutas o verduras, están cultivados en tierras que ya son pobres y minerales. De hecho, hay un estudio suizo que demuestra que del año 1950 al año 2020 han disminuido un 70%, por ejemplo, la cantidad de magnesio. No tienen minerales. Entonces, ¿cómo podemos compensar esos alimentos que no son realmente nutritivos? Pues lo podemos compensar con nuestros productos porque contienen ganoderma. El ganoderma lo que hace es alcalinizar nuestro cuerpo. Y si tú y yo tenemos el cuerpo alcalinizado, quiere decir que lo tenemos... Con más oxígeno, con menos riesgo de problemas de salud, menos inflamaciones. Ahora bien, fijaros, tenemos un montón de suplementos nutricionales que alcalinizan la sangre, desintoxican el organismo, pero sobre todo aumentan mucho la microbiota. Aumentan todas aquellas bacterias que tenemos en el tracto intestinal, en los intestinos, los prebióticos, los probióticos. Tenemos alimentos fermentados, suplementos con alimentos súper fermentados, súper alimentos. ¿Usted quiere mejorar su salud? ¿Quiere mejorar su calidad de vida? ¿Quiere compensar ese déficit nutricional de los alimentos? ¿Tú quieres, mi amor? Yo quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero tener larga vida y nosotros somos lo que comemos. Si tú eres lo que comes, estarías desde ya consumiendo nuestros productos. Además, fijaros, yo llevo 8 años de experiencia y Noelia lleva 5 años de experiencia y es un hecho. Hemos visto resultados en cantidad de problemas de salud en personas en España y en 80 países, porque tenemos personas que consumen los productos en 80 países. Es un hecho. La empresa lleva 27 años. ¿Por qué lleva 27 años? Porque tiene unos productos que dan resultados muy rápidamente. ¿Quieres mejorar tu salud? Por eso puedes consumir y debes consumir nuestros productos. Y además, hoy en día, la situación que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo con el enemigo invisible, es excelente, estos productos para el sistema inmunológico, que debes tenerlo fortalecido. Efectivamente. De hecho, tenemos un montón de vídeos y un montón de información, incluso estudios que demuestran que todos aquellos superalimentos que están compuestos de maca, caroderma, espirulina, ginseng, non-mi... Y ahora que ha llegado nuestro androge. Androge, efectivamente. Puedes mejorar tu sistema inmunológico de forma natural, solo que la alimentación es absolutamente, lamentablemente imposible. Si quieres saber más de nuestros productos, contáctanos ahora mismo. Te daremos asesoramiento personalizado gratis, obviamente si formas parte de nuestro grupo de consumidores. Así que sin más, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.